El disfrutar, disfrutar, disfrutar y ir a los entrenamientos y sentirme como un niño, también después fue reflejado en eso y por eso viene el basado del nene. Yo ahí le dije, mira, ese pequeño mar y mi piraña, le va a quedar chiquito ese marecito. Yo me iría aunque viviera en un cuartito con un baño y ahí vivía conmigo. De mi madre no, casi no hablo porque mi madre es otro pedo. Estar lejos de todos no es fácil. Porque para tener 14 años y haber tenido esos tompiates de decir, ¿sabes qué? Voy y busco mis sueños. Pero hoy ya no me voy a otro lado. Hoy yo quiero ser jugador de Chivas para toda la vida.